Música Hola, les saluda Jorge Fernando Martínez Gabourell. El día de hoy quiero desarrollar con ustedes un nuevo tema relativo al registro civil. En el registro civil en Honduras es muy frecuente que de manera irregular los abuelos comparecen al registrador civil municipal a realizar la inscripción de nacimiento de sus nietos declarando que ellos son sus padres biológicos. Muchos de estos casos se presentan porque posiblemente una de sus hijas ha dado a luz a un hijo y dada esta circunstancia ellos comparecen al registro civil a declarar los abuelos que son los padres biológicos. Transcurrido algún tiempo, la hija que es la madre biológica del beber inscrito, realiza la gestión de solicitar la impugnación en relación a esta inscripción. En este caso, en que se dan las circunstancias que los abuelos han inscrito a su nieto como que ellos son los padres biológicos, genera una situación irregular y la forma de remediar esta situación es solicitando la impugnación de paternidad y maternidad por la vía judicial. de modo que el juez respectivo ordenará que se deje sin valor y efecto esta inscripción y así la madre se le allana el camino para que pueda realizar la inscripción donde quede consignado que ella legalmente es la madre de este bebé. Este tipo de errores que cometen los abuelos no deben darse dado a que aún con las circunstancias que generan algún malestar, lo que deberá realizarse es la inscripción por parte de la madre y el padre biológico del bebé.